¡Qué desastre! Franklin estaba casi siempre solo. Quería tener amigos e invitarlos a su casa, pero no podía. ¿Por qué? Porque le daba mucha vergüenza. Su familia era muy perezosa y muy desordenada. No limpiaban ni barrían nunca. Jamás hacían las camas ni fregaban los platos. Solo se bañaban una vez al año y nada más cuando no quedaba más remedio. La casa estaba tan desordenada que era peligroso andar por ella. Franklin se tropezaba continuamente con juguetes y cosas que había por medio. Era normal que alguno de la familia tuviera heridas o estuviera enfermo. Pero a los padres de Franklin no les importaba mucho y siempre estaban durmiendo. Franklin se levantaba muy pronto todos los días para ir a la escuela. Sus hermanos se quedaban un rato durmiendo y cuando faltaba solo un minuto para entrar, iban corriendo detrás de Franklin sin lavarse ni desayunar. En la escuela la maestra hacía que los hermanos de Franklin se sentaran lejos de los demás porque olían fatal y estaban demasiado sucios, incluso para ser cerditos. Franklin quería que sus hermanos se lavaran y fueran más limpios, pero a ellos no parecía importarles nada. Un día, en la escuela, la maestra dijo que todos tenían que hacer un dibujo, cada uno o el que quisiera. Franklin decidió pintar un arco iris y se lo tomó muy en serio. Cuando lo terminó, era el dibujo más bonito de toda la clase. La maestra se lo enseñó a todos para que lo vieran y aprendieran y luego le puso un gran lazo que significaba el primer premio. Franklin no estaba acostumbrado a que todo el mundo lo mirara porque era un poco tímido. No es tan bueno, dijo, aunque en el fondo estaba contentísimo con el premio. ¿Qué dirán papá y mamá del cuadro? Pensaba Franklin cuando iba a su casa. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron impresionados. ¡Qué bonito es! ¡Mira por dónde tenemos un Rembrandt en la familia! Dijo el padre, muy orgulloso. ¡Es el arco iris más bonito que he visto en mi vida! Dijo la madre de Franklin. El abuelo movió la cabeza y dijo que realmente era una obra de arte. ¡Cuéigalo allí! Dijo el padre. Franklin empezó a balbucear. Es que, no sé, pero... ¡Ay, no seas tímido, hijo! ¡Este cuadro debe verlo todo el mundo! Cuando ya estaba colgado en la pared, Franklin se echó un poco para atrás y lo miró. Y dijo en voz baja. ¿No crees que estaría más bonito si la pared estuviera un poco más limpia? El padre se quedó pensando y dijo... ¡Sí, puede que sí, hijo! ¡A lo mejor tienes razón! ¡Vamos a limpiarla un poco a ver qué pasa! Y el padre de Franklin se puso a restregar la pared con agua y jabón. ¡Mira! ¡Hay papel debajo! Descubrió. ¡Y qué bonito es! Gritó la mamá de Franklin. Cuando terminaron, Franklin dijo a su padre... ¡Papá, gracias por limpiar la pared! ¡Ahora se ve mucho mejor el cuadro! ¡Claro! Es que un cuadro tan bonito tiene que estar en una pared limpia. Pero ahora lo que debemos hacer es limpiar el suelo porque también está suciísimo. Dijo el abuelo... ¡Eso déjame hacerlo a mí! Llevo 50 años queriéndolo hacer y nunca me he decidido. ¡Ahora tengo una buena excusa! Retiró y sacó fuera toda la paja vieja y puso una fresca y limpia. La familia estaba muy contenta porque el cuadro quedaba cada vez mejor con todo limpio y ordenado a su alrededor. ¡Las cortinas! ¡Casi se me olvida lavarlas y no podemos dejarlas así de sucias! Dijo la madre de Franklin. Las descolgó y empezó a lavarlas. Las metió en un enorme barreño con agua y jabón y al poco rato empezaron a salir muchas burbujas y una gran espuma. Apetecía tanto meterse en el agua con burbujas que todos prepararon un baño y se metieron juntos en el abrevadero para divertirse y jugar. Pasaron toda la tarde allí salpicándose, gritando y gruñendo. Franklin estaba contentísimo con su familia. Ya no sentía vergüenza y empezó a invitar a su casa a sus amigos de la escuela. Su madre les preparaba unos riquísimos pasteles para merendar. Además su padre encontró una armónica por la casa y todos cantaban a coro. Hasta el abuelo se apuntaba a jugar con ellos. Un día antes de irse sus amigos se le dijeron ¿Sabes? Tu familia es la mejor de todas y Franklin creyó ser el cerdito más feliz del mundo. A partir de entonces la vida de Franklin fue mucho mejor. Gracias al esfuerzo de sus padres pudo ir a clases de dibujo y aprendió las técnicas de la pintura. Su madre, su padre, su abuelo e incluso sus hermanos consiguieron mantener siempre una casa limpia y arreglada. Aunque de vez en cuando y para divertirse se bañan todos juntos en un gran charco lleno de barro y chapotean sin parar. ¡Ah! Y Franklin también. ¡Gracias!